Shalom Ubrahal, el Señor te bendiga en esta hermosa mañana. Y hoy quiero decir profecías que el Señor me ha mostrado que han de ocurrir en el año 2024. Como cada año, tú sabrás, si ya no sigue, que Dios nos revela lo que ha de pasar, la mayor parte de las cosas que han de pasar en el año 2024. ¿Para qué? Para que así las naciones que Dios le hable en los videos y se aperciban y puedan desmantelar a tiempo el plan del enemigo, pero volviéndose al Señor, porque esta es la esencia de lo que el Señor busca en estas palabras y en estas revelaciones que me pone para darla y alertarla a los países, que se vuelvan a Él, que lo busquen de todo corazón y que se arrepientan. Antes de entrar a fondo, voy a invitarte a que le des like al video y a que te suscribas si no te has suscrito. Y sin más, pues vamos a comenzar el día de hoy. Hablaré lo que Dios ha puesto en mi boca. Y una de estas cosas es que Dios me mostraba sequía en el año 2024. Viene una sequía muy fuerte en diferentes países, tal y como Dios me mostró en la nación de Uruguay, que la sequía que está pasando. Y Dios me mostraba, hermano, que si bien ellos le van a buscar una solución a esto, pero Dios me mostraba que esto se intensificaría en otras naciones. La sequía comenzaba a golpear en otras naciones, hermano, y Dios me mostraba, hermano, Bolivia. Dios me mostraba Bolivia y escuchaba que por ahí se oía sequía. Gloria a Dios con con el agua. Muchas casas iban a quedar sin agua y no de una forma, hermano, habitual que no llegue el agua una semana, dos semanas. No, Dios me mostraba de una manera fuerte, de una manera estrepitosa que iba a hacer que mucha gente se alarmase. Y Dios me mostraba sequía. Podía haber muchos lugares con sequía. Podía haber muchas partes de Bolivia que estaban hablando acerca del agua que no llegaba. Y Dios también me mostraba Paraguay. Dios también me mostraba, hermano, Paraguay. Podía ver cómo esto repercutía hasta en este país. Y yo oro a Dios también porque había en parte de Argentina donde también se veía esto. Dios me mostró varios países de... Dios me mostró, hermano, varios países de Latinoamérica hasta República Dominicana. Hoy que se estaba hablando de esto, hermano, escuché que esto resonaba en periódicos hablándose acerca de sequía. O la oportunación porque cada cosa que Dios me muestra, hermano, de cosas fuertes que han de pasar en naciones para que tú clames, para que tú invoques a tu familia, a la gente que tú conoces, a buscar el nombre de Dios, a buscar al Señor en espíritu y en verdad, a humillarse y que Dios detenga estas cosas que han de pasar, tal y como está en el libro de Amós, capítulo 7, verso 4. Y Dios me mostraba, hermano, un incendio voraz. Podía haber como una explosión. Dios me mostraba algo que parecía como una explosión y podía haber algo, hermano. Y esto esto era como un incendio voraz. Dios me mostraba lo que lo que parecía ser como un incendio voraz. Y cuando yo veía esto, yo le decía, Dios mío, ¿y qué es esto? Y Dios me decía, Nueva York, incendio voraz. Podía haber algo que se extendía, tal y como Dios me mostró en Chile. El año que pasó que Dios me mostró que las calles de Chile arderían. Dios me mostró un incendio muy fuerte, una explosión en Nueva York. Gloria a Dios. Veía como una serie de apartamentos y veía como que algo explotaba aquí. Veía como que algo se explotaba de una manera muy fuerte. Y yo decía, Dios mío, Padre, por favor, ten misericordia, ten misericordia, Padre amado, ten misericordia. Y yo podía ver, hermano, como gente corría peligro, como gente, hermano, estaba corriendo peligro. Dios me hablaba de un incidente que ha de pasar, que se dejaría sonar en muchos noticieros en Alemania. Dios me mostraba Alemania, tienes que volverte a Dios. Podía haber un accidente, bien, pero bien, bien. También es algo, hermano, en Alemania, Dios me mostraba. Podía haber como que algo se salía, aleluya, de las vías. Podía haber como un accidente de tránsito, pero también esto involucraba lo que parecía ser mis amados. Veía muchos buses y muchas cosas y Dios me mostraba y me decía, ora por Alemania, ora por Alemania. Dios tenga misericordia de Alemania. Porque Dios me mostraba que aquí había un plan, hermano, en el gobierno. Podía haber un plan en el gobierno para esta gente querer legalizar cosas. Para esta gente, hermano, querer aceptar cosas que son antibíblicas. Y Dios me mostraba un plan, hermano, en esta nación. Y Dios me decía, lo voy a sacudir. Yo podía ver, podía ver como este accidente, un accidente brutal, tremendo. Y Dios también, hermano, me mostraba Australia, gloria a Dios, el país de los canguros, Australia. Tuvo una revelación donde vi a Australia ser sacudida. Vi a Australia ser sacudida. Es necesario, hermano, que las naciones que Dios le está hablando se vuelvan al Señor. Es necesario que se vuelvan al Señor. Por Indonesia, Indonesia, Dios me mostró que otra vez te vas a acudir en el año 2024. A principios del año 2024, Dios te va a sacudir antes de junio del 2024, Indonesia. Temblarás y bailarás nuevamente como borracho, haciendo alusión a lo que viene para ti. Un terremoto que podía ver como la tierra se partía. Podía ver como la tierra se partía. Prepárate, Indonesia, nuevamente, porque Dios te va a sacudir de una manera muy, pero muy estrepitosa. Mis amados, Dios me mostró esto para que oremos. Dios me mostró esto para que clamemos. Dios me mostró esto para que las naciones todas se vuelvan al Señor. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, es tiempo de que se vuelvan a mí. Vienen tiempos poco antes visto, me dijo el Señor. Y vi, mis amados, y vi que un rollo se abría. Dios me sacó de mi cuerpo, mi llamado. Y estuve, estuve en un momento donde vi como un rollo se abría. Un rollo de estos que parecen pergaminos que se usaban en la antigüedad. Y vi como se abría este rollo. Y cuando vi este rollo, vi una palabra escrita en letras doradas que decía juicio. Dios me decía juicio. Y yo le decía al Señor, ¿el juicio dónde? Y Dios me decía. Yo podía ver la palabra juicio. Dios me decía juicio en las naciones. Pero pude ver una de las naciones, mi llamado, que sobresalía. Pude ver un nombre que estaba entre los primeros. Y este fue uno de los nombres que alcancé a leer. Escuche bien, porque Dios me dejó ver. Gloria a Dios. Dios me dejó ver este pergamino en esta visión. Y pude ver, literalmente, pude ver el nombre de Venezuela. Pude ver mi llamado, el nombre de Venezuela. Y yo decía, Señor, ¿cómo es esto? Y Dios me decía, sí. Porque aquí hay gente. Aquí hay gente. Aquí hay gente que se va para montañas a hacer cosas. Dios me mostró, hermano, en el 2022. Que para el 2023 y para este año que estoy haciendo este video. Este video está siendo grabado en el año 2023. Ahora a la hora de hacer este video es. Estoy en junio, junio del 2023. Dios me mostraba. ¿Sabes qué me mostraba el Señor? Dios me mostraba a mí. Dios me mostraba a mí en estas montañas. Y veía gente hasta del gobierno. Y Dios me dijo, mira, ¿por qué voy a cortar este hombre? Y pude ver al presidente de Venezuela. Y podía ver gente ahí haciendo rituales, mis amados. Podía ver espiritistas fumando pachuché en esta montaña. Podía ver este mandatorio dándose baño. Dios me mostró que este hombre se daría cuenta de algo en el año 2022, en el 2023. Que le haría llorar lágrimas de sangre. Y yo me enteré, mis amados, que a este hombre le detectaron cáncer de colon. Cáncer de colon. Yo no di fecha, como hay mucha gente que anda por ahí tirando balas locas, diciendo que fulano esto, tirando 30 mil profecías, a ver si se cumplen 5 o 6 de esas 30 mil. Yo no. Apunte todo lo que Dios me está diciendo, porque ha de cumplirse al pie de la letra. Y lo que yo le estoy diciendo a usted que ore, ore para que Dios lo detenga. Porque si usted no ora, esto va a acontecer. Y la única persona que va a llorar lágrimas de sangre es el impío. Porque Dios ha de guardar su pueblo en la hora de la prueba. Por eso ore por su familia, que no se ha convertido. Ore por su gobierno, ore por su vecino, ore por su nación. Porque viene juicio, viene destrucción, viene sacudimiento con agua, con terremoto. Viene, veo calles incendiadas, Brava, Sama. Dios me habla de Estados Unidos. Viene un déficit. Dios me habló que viene un déficit. Y no cualquier déficit. Prepárese, porque viene una caída estrepitosa, hermano. En lo que es la economía. Esto Dios me lo viene hablando desde el 2021, hermano. Que la economía irá ascendiendo, o sea, bajando para abajo. Descendiendo, perdón, es la palabra descendiendo. La economía irá descendiendo. Y Dios me lo estuvo diciendo, hermano, desde el año 2021. Y desde que Dios me lo ha dicho, yo lo he estado pregonando. Yo lo he estado diciendo. Mucha gente me dijeron, no, tú estás loco. Eso era en el 2020 por la pandemia. Pero ya del 2021, 2022, las cosas irán mejorando. Yo le dije, no, viene déficit. Y Dios me habló, hermano, que Estados Unidos será removido como potencia. Solamente le quedará el nombre de que potencia, pero no será la potencia, mis amados. Porque podía haber, podía haber naciones uniéndose. Brava, Bajana. Podía haber naciones uniéndose. Y en pocas palabras, no literal, pero sí nuclearmente, como que le declaraban la guerra. Haciéndole entender que ellos unidos tenían mejor armamento. Esto podía verlo como resonaba en periódicos. Y parece algo normal lo que estoy diciendo. Pero es algo, hermano, que va a repercutir entre los que saben de estas noticias de guerra. ¿Por qué? Porque podía haber en los periódicos como se unían varias naciones del Medio Oriente, mi llamado. Y de Europa. Dios me mostraba Rusia. Dios me mostraba Japón. Corea del Norte. Dios me mostraba China. Y hacían alarde, hacían alarde de tener, de tener mayor armamento, mayor, mayor, tenía mayor volumen de armamento nuclear a comparación. O de esto alardeaban con Estados Unidos, mis amados. Y podía haber, mis amados, podía haber que Dios me decía, ora, porque en el 2024 viene en juicio y Dios me mostraba a Venezuela, como le continuaba diciendo. Y Dios me decía, mira, ¿por qué voy a cortar este hombre de la tierra? Y Dios me mostraba a este, a este, a este Maduro, presidente de Venezuela. Hombre que Dios me usó para profetizarle el cáncer que se le fue declarado, que se le fue declarado en este año, en el año 2022. Dios me usó para darle esa profecía claramente. Dios me hablaba a mis amados y me pude ver que resonaba también en los periódicos. Un escándalo. Así como Dios me mostró el escándalo del expresidente en el año 2022, que se cumplió en este año. Hermano, aquí no andamos jugando al veo veo. Usted quiere ver si Dios me revela o no me revela. Espere que venga el año 2024 o échale un vistazo a los videos que igual que así, como Dios me está usando en esta hora, también me usó en el año 2022 para profetizar lo que está pasando en este año 2023. El escándalo del expresidente de Brasil, que Dios me dijo que podía haber un escándalo con este hombre, podía haber un atentado, hermano, que este hombre tuvo que correr hasta exiliarse a Estados Unidos y podía haberlo tirado. Y Dios me mostraba que este hombre era como un político y me mostró su fisionomía y me mostró que también él se vería envuelto como en un escándalo de pedofilia. Y así mismo fue. Este hombre fue captado entrando a una casa donde tenían tratas de menores de edad, de menores de edad. No quiero abundar en esto para que YouTube no me veste el video, pero el que se dio cuenta y escuchó esa noticia la sabe. A mí se me olvida el nombre, cómo era que se llamaba, porque lo confundo. Lula y Bolsonaro, no sé cuál era de los dos. Me confundo, pero es el expresidente, el que era expresidente. No sé cuál es el presidente actual, si Lula o Bolsonaro, porque me confundo por los apellidos. Y Dios me mostró este hombre y todo lo que pasó. Así mismo Dios me mostró otro escándalo, hermano, que resonaría. Dios me mostró otro escándalo que resonaría, pero con gente. Escuche bien, con gente del gobierno. Escuche esto, por favor. Con gente que son cercana al gobierno. O sea, gente que pertenecen al gabinete. Gente que pertenecen al gabinete. Dios me mostraba de la presidencia. Dios me mostraba, hermano, gente que pertenecen al gabinete. De la presidencia de unas personas en México. Dios me mostraba esto y esto, hermano, de hacerse un poco sonoro. Gloria a Dios. Dios me mostraba esto. Y van a hacer cosas, hermano, que van a ser destapadas. Y no es ni siquiera por cosas de este mismo gobierno, sino por gobiernos internacionales como la CIA, que se van a meter aquí. Y hay cosas que van a salir, no del gobierno, sino de gente que son cercanos a este gabinete del gobierno. No el presidente, no estoy hablando del presidente, sino de gente del gabinete. Que Dios me mostraba un escándalo similar a este, hermano. Uy, Rama Sabiama. Y en Colombia, hermano, también. Podía haber en Colombia. En Colombia hay cosas secretas que van a salir a la luz. Dios me mostraba cosas secretas que han de salir a la luz. Dios, prepárate, porque tal y lo que Dios me mostró de este gobierno, está saliendo a la luz y continuarán saliendo cosas más fuertes acerca de este presidente. Saldrán cosas que lo involucrarán. Van a involucrar a este hombre de una manera significativa a este varón presidente de Colombia. Oye, no vas a salir con tu nombre limpio y sabrás que soy profeta. Petro, tú sabrás que Dios habla todo por estar buscando asesoría de brujo, por estar mezclándote con satanista, por estar mezclándote con gente hechicera. Porque tú provienes de ahí, tú eres ateo, tú no eres ateo, varón. Tú crees en los hechazos del diablo que te entras cuando te reúnes con toda esa gente, en esos pueblos indígenas de brujos. Sabrás que soy profeta, no saldrás de ahí con tu nombre limpio. Oh, vas en Dalaiama, Dios mío, gracias. Dios me dijo a mí, mi pueblo está dormido y necesita despertar. Yo veo leyes, veo cosas que van a ser para que la iglesia se active. Van a ser para que la iglesia se active. Así que prepárese usted que me está viendo, porque vienen tiempos donde la iglesia va a tener que activarse. Vienen tiempos donde la iglesia va a tener que activarse. Dios me mostraba cosas y es para que la iglesia se active. Vienen leyes. ¿Qué cosa me mostró? Cuando pude salir de mi cuerpo, vi un periódico que decía como que leyes. Leyes. Podía haber, hermano, un grupo de gente en el Senado dejándose usar del diablo que estaba promoviendo un tipo como de leyes. Para cerrar, escuche bien, iglesias como que no estén de acuerdo al estigma de ellos. Para cerrar iglesias que no estén de acuerdo al parámetro que ellos estén diciendo en esa ley. Escuche esto, por favor. Así que téngase mucho cuidado, hermano. Téngase mucho cuidado por quién usted va a votar en su país. Porque hay personas, hay presidentes que van a tomar mando en este año 2024. Que vienen fuertes. Que vienen fuertes. Que vienen fuertes. Así que prepárese. Prepárese. Porque podía haber leyes que atentaban contra la iglesia. Y usted sabrá cuando llegue el año 2024 de qué fue que el Señor me habló. Usted se dará cuenta cuando llegue este año 2024 que Dios habló por mi boca. Nicaragua. Brava. Sama. Urú. Bastú. Malíaya. Óyeme, Nicaragua. Dios me hablaba de ti. Nicaragua. Dios me estaba hablando. Podía haber cosas aquí, Nicaragua. Dios me mostraba cosas en Nicaragua, mis amados. Y una de estas leyes que podía haber era en esta nación. Era en esta nación de Nicaragua. Y aquí era que veía lo que el Señor me mostraba. Podía haber leyes en contra de la iglesia. Y podía haber también, hermano, al enemigo atentar contra la salud de este presidente de esta nación. Apellido Ortega, creo. Podía haber como una reunión en el mundo espiritual. Y el diablo le decía a su demonio, ataquen a ese hombre, pero atáquenlo de muerte. En el 2024, el presidente de esa nación, apellido Ortega, tendrá un ataque, escuche bien, a su salud, a su vida. De muerte. Podía haber este hombre, hermano, que caía desmayado, prácticamente como muerto, en su residencia. Podía haber lo que caía al piso. Y Dios me mostraba y me decía, ora por este hombre, porque hay un plan de muerte. El enemigo, el año que viene, lo va a atacar de muerte. Oren por este hombre, pueblo de Nicaragua. Clamen por este varón de apellido Ortega, creo que es que se llama el presidente de esta nación. Porque pude ver a este hombre, como el enemigo lo atacaba de muerte para sacarlo del mapa. Oren por este hombre. Porque podía haber un ataque de fallecimiento para él. Y Dios me decía que oren por él. Oren para que Dios tenga misericordia y detenga este ataque. Aleluya. Podía ver a Italia ser sacudida, mis amados. Dios me mostraba Italia ser sacudida. Dios me mostraba Italia ser sacudida. Ema, Raba, Sanda. Guatemala. Guatemala. Guatemala, veo un sismo que va a sacudir tus simientes de ese país. Veo un sismo que va a sacudir simientes de esa nación. Y va a hacer que Guatemala tiemble como borracho. Guatemala, vas a temblar. Pero no de una manera usual. Como se mete un sismo en algunos países. No. Esto va a parecer un terremoto. Porque podía haber que... Oye, me temblabas como borracho. Temblabas como borracho. Temblabas como borracho. Y todo porque en esta nación de Guatemala. Dios me mostraba el gobierno. Es un gobierno... Escuche bien. Aquí hay gente temerosa de Dios. Pero Dios me mostraba que en esta nación... En esta nación Dios me mostraba gente del gobierno, hermano. Haciendo cosas que son de espaldas a Dios. Dios me mostraba gente del gobierno. Haciendo cosas que tienen que ver con brujería. Podía verlos visitar lugares indígenas. Y aquí congraciarse con brujos. Aquí, hermano, congraciarse con satanistas. Y podía verlos. Cómo ellos se congraciaban. Podía ver cómo ellos, hermano, se estaban dejando... Escuche bien. Congraciar. Y podía verlo. Cómo ellos iban. Y podía ver cómo estaban en rituales de brujería. Cómo se pasaban hierba por el cuerpo. Dios te va a sacudir, Guatemala. Dios te va a dar un escarmiento, Guatemala. Dios te va a dar un escarmiento, Guatemala. El Señor te va a dar un escarmiento. México. Veía gente en las calles de México. Veía gente en las calles de México. Yo podía ver gente que estaban haciendo algo como de política. Y estaban protestando. Podía ver protestas en esta nación. Protestas profundas. Dios me mostraba. Escuche bien. Dios me mostraba, hermano, protestas muy profundas. Y podía ver gente que estaba como... Protestaban, hermano, en contra... Dios me mostraba carteles alborotados. Esta es la palabra. Carteles alborotados. Por un gobierno que está a punto de subir. Y como este... Los carteles principales y mayores saben. Que este gobierno está a punto de hacerle la guerra. Y como yo veía en Yaisen y que ganaba esta persona. Lo podía ver, hermano, año 2024. Recuerda la profecía que Dios me está dando. Y otras no llegarán. O sea, no llegará bien el 2024 cuando se cumplirán. Muchas de estas profecías que te estoy dando se cumplirán a finales de 2023. Y otras son el 90% para el 2024. Dios me mostraba, hermano, que esta presidenta ganaba en México. Y podía ver carteles saliendo a la calle declarándole la guerra de una manera muy fuerte. Haciendo masacres. México, una ola de peligrosidad está a punto de embargar tu país como nunca antes se ha visto. México, oren, oren por su nación. Oren por su nación porque podía haber una ola de peligrosidad nunca antes vista. De secuestro, de gente apareciendo sin vida. Todo en protesta de carteles contra el gobierno. Es hora de orar. Es hora de clamar por tu pueblo, por tu nación. Es hora de orar por los tuyos. Es hora de orar por los tuyos. Clamen. Dios me dijo a mí, mi pueblo está dormido. Dios me dijo a mí, mi pueblo está dormido. Mi pueblo está dormido como un bebé. Levantate y ora por tu nación, por tu gobierno. Clama por tus hijos. Porque podía haber planes de la agenda. Podía haber planes de la agenda para dañar a los niños específicamente. En este año 2024. Dios me decía, la agenda está direccionada hacia los niños en este año 2024. Este es el año de los niños. Donde van a buscar, hermano, dañar a los infantes. Sea como sea. Donde de ellos mismos financian. Escuche bien. Financian. Por eso hay escándalo. Me dijo Dios que iban a salir a la luz de gente de gobierno. De gente de presidentes. Que tenían que ver con estos grupos. ¿Por qué? Porque Dios me habló, mi llamado. De que hay entidades grandes que financian. Financian a grupos para que ejecuten cautivos. O sea, para que tomen cautivos a infantes. Para que tomen cautivos a infantes. Y se arme lo que se conoce como trata, hermano. O tráfico de los infantiles. Estoy hablando, hermano, así porque usted sabe que no pudieran bañar el video. Y el objetivo de este video es que llegue a usted. El objetivo es que usted entienda. Podría haber una actriz muy famosa de los Estados Unidos. Podría haber una actriz muy famosa de los Estados Unidos. Esta mujer la llegué a ver en películas. Ahora mismo. Y podía ver cómo esta mujer moría, hermano, en el año 2023. Es una actriz muy famosa de los Estados Unidos. Ella es rubia. Y podía ver cómo esta mujer, Dios le daba de baja en el año 2024. Se oía y repercutía. Podía ver cómo repercutía en las noticieros, en los televisores, en las redes sociales, la muerte de esta mujer. Dios me mostró un plan del presidente ruso. Dios me llevó al lugar donde se quede este hombre. Pude entrar en algo que parecía como un condominio cerrado. El Señor me sacó de mi cuerpo y me llevó hasta este condominio cerrado totalmente. Y pude ir hasta allá. Y vi a este hombre con gente de alto mando militar. Y este hombre lo veía planeando un plan. Este hombre lo vería yo planeando un plan. Y este plan era como para... Dios me mostró el mano. Voy primero a decirle lo que Dios me mostró para el año 2024. Este hombre planeaba un plan como para contraatacar otro plan. De un gobierno. Que quiso mandar a darle de baja a este hombre. Y este hombre también planeaba un plan para cortar ese ataque que le mandó ese presidente. Para cortar ese ataque que le mandó ese presidente. Y yo podía ver... Yo podía ver como este hombre estaba planeando algo, hermano. Para atacar a otra nación. Y le estaba amenazando. El plan era para atacar a otra nación de Europa. El plan era porque hubo un presidente, hermano. De Europa. Que mandó... Y estaba financiando un plan para que le den de baja a este presidente. Pero este presidente estaba... Ya tenía esto informado. Y estaba planeando cómo contraatacar. Y estaba amenazando a esa nación. Amenazaba a esa nación. Y ese era el porqué. De Europa. Otra nación de Europa. Dios me mostró, hermano. Dios me mostró el año que pasó a finales. Una visión que tuvo con un oso. Y unos hombres vestidos de judío. Y podía ver al oso tratando de pelear con estos hombres judíos. O los hombres judíos tratando de pelear con el oso. Porque el oso intentaba atacar a los hombres judíos. Y los hombres judíos intentaban atacar al oso. Porque... Digo hombres judíos porque estaban vestidos como se visten los israelíes. Y Dios me mostró esto. Y me mostró junio. Me mostró una fecha que ahora no recuerdo. Creo que fue el 20 o el 25. Y en esa misma fecha que Dios me mostró en junio. El video está ahí. Usted lo puede buscar. Sonó... Hermano. Sonó que un grupo de mercenarios. Se me olvida el nombre ahora mismo. Intentaron como darle un golpe de estado al presidente de Rusia. Intentaron darle un golpe de estado al presidente de Rusia. Y Dios me mostró que algo iba a pasar con esta nación. ¿Por qué? Porque yo dije en esa misma visión de ese video. Que el oso representaba a Rusia. Dios me dijo el oso representa a Rusia. Y esos hombres representan a Israel. Y yo podía ver hermano como que estaban batallando entre los dos. Y Dios me dijo... Dios me dijo hermano... Dios me habló acerca de esa fecha de junio. Y ese mismo día hermano... Sonó en las noticias que un grupo de mercenarios... Se me olvida ahora mismo el nombre. Intentaba acomodarle un golpe de estado a este hombre. Lo dije en el video hermano. Que pasaría para este año. Y así mismo fue. Así mismo fue. Dios me hablaba de República Dominicana. República Dominicana... Tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestra nación. Porque podía haber un plan. Podía haber un plan. Que espero que gente de la presidencia vea este video. Yo podía ver un plan de otros países con Haití. Que estaban intentando para cruzar la frontera. Estaban intentando cruzar la frontera. Con gente de Haití. Para hacer como una pequeña protesta aquí. Dijo pequeña protesta. Porque veía grupos de gente. Que no eran... O sea unos eran de Haití. Otros no eran de Haití. Porque esto no lo orquesta Haití. Lo orquesta otra nación. Y ellos querían como entrar. Y querían entrar a qué. Querían entrar hermano. Hacer supuestamente una protesta. Que terminaría en un enfrentamiento. En la frontera. Y Dios me mostró que había que orar. Para que esto no sucediera. Teníamos que orar para que esto no sucediera. Teníamos que orar para que esto no sucediera. Ora por tu nación. Tú que me estás viendo. Ora por tu país. Ora por los tuyos. Porque Cristo viene y el fin está cerca. Y Dios lo que quiere es que la gente se aperciba. Y se vuelva a Él. Dios lo que quiere es que la gente se aperciba. Y se vuelva a Él. Porque estamos en tiempo. Tiempos difíciles. Tiempos caóticos. Tiempos adversos. Dios me mostraba, mis amados. Dios me mostraba la nación de Puerto Rico. La cual en este año 2024 Dios también va a sacudir. Puerto Rico Dios te va a sacudir. Y es porque viene un avivamiento para ti. Pero antes. Dios va a terminar con muchas cosas. Que hay gente de gobierno. De gobiernos malignos. Que tenían agenda para ti. Y esas agendas Dios las va a desbaratar. ¿Por qué? Porque Dios va a permitir un sacudimiento en tu nación. Puerto Rico muy fuerte. Puerto Rico Dios te va a sacudir. Para que hay planes que se desbaraten. Y porque el libertinaje que hay en esta nación ha llegado ante la presencia de Dios. Aquí hay un libertinaje muy fuerte. Y Dios va a poner ejemplo. Porque ha llegado ante las narices de Dios. El olor a pecado del libertinaje de esta nación. Dios va a poner un ejemplo. Puerto Rico. En el año 2024 contigo. Puerto Rico. Dios está haciendo esto. Porque para ti viene un avivamiento. Y Dios va a levantar. Y hay grandes hombres. Puedo ver hombres que Dios va a usar fuertemente. Así como Dios me mostró el mano. Hace dos años atrás. Y están saliendo hombres de esta nación que Dios está usando. Y los bendigo. Pero viene más fuerte. Porque Dios me mostraba. Que cabeza de avivamiento hermano. Para Latinoamérica serán República Dominicana y Puerto Rico. República Dominicana y Puerto Rico. Y de aquí el avivamiento hermano. En Latinoamérica se extendería a otras naciones. De aquí el avivamiento se extendería. Mis llamados a otras naciones. Chile. Chile. El año que pasó. Yo veía protestas en las calles. Y Dios te lo habló. Para el año 2023 se cumplieron. Dios me mostró que tus calles ardían. Y que pasó. Un incendio que duró más de dos meses. Según tengo entendido. Y el gobierno tuvo que pedir ayuda extranjera. Porque se le fue de la mano. Ni los bomberos de esa nación podían apagar ese fuego hermano. Que se extendió. Y Dios me lo habló en el 2000. Eso pasó en el 2023. Dios me lo habló en el 2022. Arde tus calles Chile. Me dijo Dios. Ahora te voy a dar otra profecía. Chile para el 2024. Que Dios me mostró de ti. Me sacó de mí. Usted quiere ver hermano. Si soy profeta o no. Espere que llegue el año 2024. Y usted verá que lo que Dios está hablando por mi boca se ha de cumplir. Usted está viendo. Y usted verá que lo que Dios me dijo una vez más se ha de cumplir. Aquí no estamos jugando al veo veo. O no crea que porque usted no me ve llorando. No hermano. Yo digo lo que Dios me dice como me lo muestra. Sin ponerle ni quitarle. Usted quiere ver si es cierto. Es mentira. Váyase a mis videos. Profecía 2023. Y va a ver lo que Dios me dijo. Y vea el cumplimiento de las cosas que Dios me mostró. Y vea el cumplimiento. Porque ahí están los videos también de las profecías cumplidas. Profeticé a Enrique Iglesia. A Julio Iglesia. Profeticé la muerte del Power Ranger que murió. Profeticé la muerte de la actriz mexicana que murió. Dios me mostró también hermano. El sacudimiento en Ecuador. El deslave que hubo en Perú. Por nombre. Por apellido. Por fecha. Dios me mostró las cosas. La mayoría de las cosas que pasaron en este año 2023. Me las mostró en el 2022 y las grabé. Hoy estoy grabando lo que Dios me muestra. Que ha de ocurrir y cosas. Que van a ocurrir. Pero que Dios quiere que su pueblo clame para que las detenga. Clame para que las detenga. Porque de usted no orar. Pasará lo mismo que pasó en 2023. Se cumplirá. Mucha gente me escribió hermano. De la nación de Ecuador. Profeta. Yo le dije. Yo dije claramente que oraran. Para que Dios detenga eso. Mucha gente me escribió de Cuba. Porque hasta el día de hoy hay gente desaparecida hermano. De estas inundaciones que se metió. Se rompió una presa en Cuba. Y Dios me dijo que. Que podía haber hermano. Ciudades. Inundadas de agua. Podía haber Cuba. Dios te sacude con agua. Así mismo dije. Veo agua Cuba. Cuba. Veo gente que desaparece. Dios me lo habló. Mucha gente me escribió de Cuba. Por propuesta. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estos juicios? Dios me dijo que le dijeran a ustedes que oraran. Nadie oró. Nadie clamó. Nadie invocó una actividad masiva para volverse a Dios. En una plaza. En un estadio. Nadie lo hizo. Pues aquí viene el castigo. El juicio. Para que la gente se vuelva a Dios. Esta es la esencia de lo profético hermano. Esta es la esencia de lo profético. Confrontar a naciones y a figuras. Así como Elías confrontó a Jezabel. Así como Micaías confrontó a Acab. Así como Isaías confrontó a Manasés. Y te puedo decir. Porque lo profético es para tres cosas. Para edificación. Para exhortación. Y para edificación. Exhortación. Exhortación. Edificación. Y reprensión. Según el libro de Colosenses. Es que el que profetiza. Profetiza para edificar. Para exhortar. Y para reprender. ¿Por qué pasa esto hermano? Porque mucha gente hoy en día. Solamente sabe llamar a una persona por nombre. Yo no estoy en contra de esto. Porque Dios también me usa en eso. Pero viene hermano. Viene un juicio para Costa Rica. Y usted no lo ve a ellos. Que diciendo que viene un juicio. No. Solamente espera que anuncien por ahí. Que hay unos volcanes. Que van a explotar en Colombia. Ellos salen diciendo. Que van a haber volcanes. Que van a explotar en Colombia. Que van a haber volcanes. Que van a explotar en Guatemala. Hermano. Estos son países con volcanes. Siempre han existido. Explosiones. Diga fecha. Diga nombre. Si en verdad Dios les revela. Llame a la gente por su nombre. Y si no va a llamar por nombre. Por lo menos dé la fecha. Y si no va a dar la fecha. Sea exacto en lo que está hablando. Porque claro. Yo no pretendo que todas las profecías. Tengan fecha y nombre. Porque la Biblia está llena de profecías. Sin fecha y nombre. Está llena la Biblia. Pero hay que ser directo. Y no es que te pongas a ver noticieros. Porque anuncian. Que el volcán de Colombia. Está a punto. Ya entró. Está activo. En cualquier momento. Podría ser erupción. Ahí saltan ellos a dar profecías. Y veo volcanes. En Guatemala. Y veo volcanes. Hermanos. Reprenda al diablo. Eso se llama adivinación. Aquí no andamos dando. 30 mil profecías. A ver si se cumple una. No. Vete al 2023. Vete al 2022. Vete al 2021. Y mira a ver las profecías. Que Dios me dio. Todas. Una por una. Se han cumplido. Quiere ver si estas se van a cumplir. Espera que venga el año 2024. 24. Dios habla. Y Dios revela. Esto Dios lo está haciendo hermano. Para que las naciones se vuelvan al Señor. Esto Dios lo está haciendo. Para que las naciones se vuelvan a él. Vuélvete a Dios. Pueblo. Y naciones todas. Que me están escuchando. Pueblo de Dios. Es tiempo de buscar a Jehová ahora. Despierta del sueño. Suscríbete a este canal. Activa la campanita. Para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Que estaremos pronto dando. En la escuela de profetas. Que va a abrir su séptimo módulo. Escuela de Profetas Visión de Águila. La cual estamos dirigiendo. Y es gratis totalmente. Solo tienes que estar suscrito al canal. Activa la campanita. Y estar pendiente a los módulos. Sígueme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa. Y en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Dios te bendiga. Dios te guarde. De una manera en especial. Recuerda para oración. Sígueme en Facebook como Dionis de la Rosa. Y en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Shalom. Ubrajá.